Los recursos que necesitaba para pagar la seguridad de la Ciudad de Buenos Aires representaba aproximadamente un punto más en exceso, perdón, en defecto, o sea, le estamos pagando un punto más de coparticipación que él no utiliza para pagar la seguridad, utiliza para pagar otras cosas. Y entonces allí es donde empieza el conflicto, porque cuando él mismo dice como nos han sacado estos recursos, nos vamos a quedar con menos escuelas, con menos hospitales, con menos jardines de infantes, pero si la plata no era para eso, la plata era solo para la policía. Yo quiero que todos entiendan, yo sé que es difícil por ahí entender esto, pero ¿quién le paga la seguridad a los correntinos? Los correntinos. ¿Y a los chaqueños? Chaqueños. ¿Y a los jujeños? Jujeños. ¿Y a los corteños? La nación. La nación. Claro, esto es lo que hay que entender. Ahora, ok, como le pasamos, yo le pagamos la seguridad porque la ley manda, pero es la seguridad que le pasamos, no es todo, no es todo. Sí, y tampoco hizo todo lo que dijo que ahora no iba a poder hacer durante cuatro años, digo. Sí, no lo sé, yo lo que sí sé es que nosotros estamos cumpliendo con lo que la ley manda, y que en todo caso, Horacio Rodríguez Arreta debería estar agradecido de que no le pidamos que no le pidamos que nos devuelvan lo que cobraron durante cuatro años si no les correspondía. Sí. Que hagamos de cuenta que se lo gastaron, y bueno, como somos buenos pibes, decimos, bueno, ok, hacemos un paga adiós, yo ya lo perdí, vos te lo gastaste, me lo olvidé. Pero la verdad es que la lógica, lo que está quedando en evidencia, es que durante cuatro años cobraron lo que no debía. Sí. Y que nadie les está reclamando lo que se llevaron y se gastaron. Estamos pidiendo que no se sigan llevando lo que no deben.